Buenos días amigos de Moxigeno.com, soy Cercedilla Trail y estamos presentándoos hoy una capa intermedia de Salomon para 19-20 para este invierno que es la Grif HZ Mid Hoodie. Entonces Hoodie, ya sabéis, su nombre quiere decir capucha. Entonces vamos primero con los números de esta prenda, que es una capa intermedia de 220 gramos, por tanto muy ligera y de 100 euros de precio. Entonces, es una chaqueta híbrida, Salomon no nos habla mucho de sus tejidos, es una mezcla de 95% de poliéster y menos elastano, sabéis que el elastano nos da esta elasticidad y el poliéster precisamente lo que nos da son las propiedades de transpiración y de abrigo de la prenda. Entonces, el principal tejido, ya os digo, este poliéster y como su nombre indica que es grit de rejilla, pues veis que tiene esta forma así como reticulada, que ya lo hemos visto también en otras marcas que fabrican prendas para ahora para invierno. Entonces, como veis estos cuadraditos pequeños más abultados nos van a abrigar y entre medias la rejilla va a permitir el transpirar y el evacuar la humedad. Entonces, la tecnología que nos da Salomon para con esta prenda de capa intermedia es el Worm One Seal para abrigarnos y además una transpiración con el gris de la rejilla. Entonces, a nosotros nos gustan mucho las capas intermedias, pues eso pues para estas actividades invernales que nos gusta hacer, ya sea trail, senderismo, esquimo, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos el año pasado en el Tour de Rutor ahí, que subes muchos metros haciendo metros positivos, hasta 3000 metros y tienes que transpirar. Entonces, por ejemplo, veis que esta capa intermedia tiene una cremallera muy larga de tres cuartos que te permite abrir y luego tienes que estar seco. ¿Por qué? Porque cuando llegas arriba, sí, te pones membrana, pero esta segunda capa tiene que estar abrigándote, pero a la vez permitiéndote estar seco para que van a coger una pulmonía. Entonces, bueno, esta prenda en principio cumple a la perfección con esto. Ya veis que tiene un corte activo, ¿no? Medianamente ajustado. Esto no es como la primera capa que tiene que ir perfectamente pegada a la pierna, ¿no? Es un poco más ancha, incluso dependiendo del grosor que lleves de primera capa. Ajustado, pero no pegado al cuerpo. Tiene otro detalle aquí, que es un bolsillo, bueno, un bolsillo pequeño por si quieres portear algo. No olvidemos que la segunda capa, la primera y la segunda capa, su función principal no es portear. Es, por un lado, mantenernos calientes y, por otro lado, mantenernos secos en función de las circunstancias climáticas, ¿no? Entonces, y por último, tenemos una capucha integrada. Tenemos este modelo también sin hoodie, pero ajusta perfectamente. ¿Veis? Que aquí tampoco hay mucha tirantez en la nuca, que muchas veces vemos en prendas que tienen capucha, que tiran de aquí mucho cuando nos vamos a poner el casco, ¿no? Ya sea un esquí de montaña o de esquí alpino. Entonces, bueno, cubre hasta la barbilla, con protector aquí para el mentón y el labio para que no nos roce la cremallera. Bueno, detalles de una prenda de estas características. Entonces, os recuerdo sus números, es un peso muy ligero de 220 gramos, gracias a esta tecnología que tiene, no es un tejido continuo, sino que veis que tiene esa tecnología en rejilla. 100 euros de precio, sobre todo a partir de poliéster, un 95% de poliéster que le da transpiración y calidez. De esta chaqueta, de esta camiseta intermedia, capa intermedia de Salomon, la GRI HZ Mizhudi. Entonces, ahora probaremos este invierno, actividades invernales, y os contaremos todo en moxigeno.com. Nos vemos.